Bien, para nosotros un placer poder conversar estos próximos minutos con la persona que sin duda está generando mucha expectativa. Hoy prácticamente se ha quedado con casi casi todos los titulares más destacados de la prensa nacional. Quiero por supuesto manifestar mi agradecimiento por la gentileza que tiene para venir a acompañarnos acá. Lo hemos presentado ya en nuestro resumen informativo. Hemos dicho que él es paseño. Hay una duda respecto a su edad. Unos dicen 55, otros decimos 56. Ahorita lo vamos a aclarar. Es maestro de la escuela normal, pero además es abogado. Es justamente la persona que, insisto, no sé si vio ya la prensa nacional, está llevándose prácticamente todos los títulos. Aquí lo tenemos. Este es en el diario. Vean acá. Tenemos acá el periódico Página 7, que también lo destaca. Bien. Ahí lo tenemos entonces. Queremos agradecerle la gentileza a don Pedro Calizaya Aro. ¿Cómo está, doctor? Flamante defensor del pueblo de Bolivia. Qué gusto tenerlo acá con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Un saludo al pueblo boliviano. Es importante compartir con ustedes el inicio de esta gestión. A tus órdenes. No, bueno, un placer. Quizás para entrar en detalle y conocerle un poquito a quién se va a encargar justamente de esta importantísima institución en Bolivia, que, bueno, ha tenido pues nombres de lustre como doña Ana María Romero de Campero, ¿no es cierto? Quién va a olvidar el paso de doña Anita, ¿no es cierto? Por esa institución. Le dio un lustre extraordinario. Y, bueno, pues otros que han ido también cumpliendo su tarea allí. Es un desafío sin duda muy importante. Una de las instituciones más caras al anhelo de la gente, del pueblo, ¿no es cierto? Que es justamente la defensa de los derechos humanos, ¿no es cierto? De los derechos de las personas, de las y los ciudadanos. Quisiera empezar con algunos datos suyos, ¿no? Que la gente lo conozca. Usted es paseño, ¿verdad? Sí, efectivamente. ¿De dónde? ¿De La Paz mismo? De La Paz, sí. Tengo a mis padres, mi papá que era de Laja, de la localidad de Laja. ¿A qué se dedicaba su papá? Era Fabril. ¿Dónde trabajaba? En la fábrica de vidrios y cristales de la zona de Pura Pura, ahora ya no... Lux creo que se llamaba, ¿no? No, era Vidrios y Cristales. Vidrios y Cristales. Vidrios y Cristales. ¿Él era Fabril? Era Fabril. ¿Había llegado de Laja él? Sí, era de Laja. Mi madre es de Camacho, de la provincia de Camacho. ¿De qué comunidad? De la localidad de Ambana. ¿Ambana? Sí, sí. ¿Y cómo se encuentran una ambaneña y un lajeño? La migración, ¿no? La migración en La Paz. ¿Dónde se encontraron ellos? En La Paz. ¿Aquí en la ciudad de La Paz? En la ciudad de La Paz. ¿Su papá Fabril y su mamá qué se dedicaban? Mi mamá era vendedora de verduras en la calle. ¿En qué lugar vendía su mamá? Bueno, pues antes vivíamos en El Alto, entonces en El Alto era la... El lugar donde ella vendía. Sí, sí, el lugar donde vendía. Luego nos trasladamos a... Todavía tenemos la casa que adquirieron frente al cementerio general, ¿no? En la zona Calle Ampaya. Y bueno, ese es más o menos el origen. ¿Cómo se llama el papá? Julio Calizaya y ya falleció. Falleció el papá. ¿Hace mucho? Sí, el 2005. El 2005 ya son varios años. Correcto. ¿La mamá? Vive, vive todavía. ¿Cómo se llama? Candelaria Aro. Vive conmigo. Soy hijo que está a su lado. Soy hijo único. ¿No tiene hermanos usted? Hermanos así de sangre, no. ¿Fue hijo único? Sí. Cosa rara, ¿no? Sí. Porque en esos tiempos solían tenerse dos hijos, tres, cuatro. Hoy sí, es casi una cosa normal que tengan un hijo, si es que lo tienen. Uno veía exagerando dos, pero raro, ¿no? En esos tiempos era frecuente. ¿Ustedes vivían entonces en el cementerio, en la zona del cementerio? Sí, frente al cementerio general, sí. No, no digo cementerio en la zona, pero frente al cementerio general. Frente al cementerio general. Sus primeros recuerdos de niño, de changuito, ¿qué es lo primero que recuerda usted de su infancia, de sus primeros momentos? Yo vivía en un momento en el que estábamos ahí en la infancia en el gobierno del UDP y hacíamos fila por el pancito ahí desde las horas de la madrugada, ¿no? También ha sido un momento muy importante porque en lo familiar nos permitía compartir, ¿no? No sé si tú también recuerdas, comíamos tostado porque no había pan. Hacíamos una serie de actividades en la casa. Comías tostado cuando había tostado. Cuando había tostado porque no había tostado también. Era tan poco lo que había que era difícil. O sea, tus primeros recuerdos entonces UDP. Sí. ¿Sí? ¿A qué colegio fuiste? Al colegio, bueno, a la escuela Max Toledo que está en la avenida Collasuyo, de unas tres cuadras de lo que era mi casa. ¿Ahí fuiste kinder o...? No, todo primaria, básico en ese entonces. ¿Tú kinder recuerdas? No. Estuve en la escuela Teniente Calatayut. Teniente Calatayut. Por la misma zona. Por la misma zona también. Y después el colegio, ¿cuál fue? Max Toledo. Max Toledo. ¿Qué hiciste primero básico hasta...? Quinto. Hasta quinto. Hasta quinto. Era básico, ¿no? Quinto básico. Después vení intermedio. Después vení intermedio. Y después medio. Sí. Lo hice intermedio en el colegio 18 de mayo, Fabril, ¿no? Ahí mismo también por la zona. En Villa Victoria, en Villa Victoria, por la Quintanilla Suazo. Ya. ¿Y medio? Y medio en el colegio Villarruel y parte en el Germán Buch. Dos poderosos colegios. Poderosos colegios. Tradicionales colegios. Saliendo bachiller del Buch. Sí, del Buch. Correcto. ¿Qué año fue eso? Ay, no, no. Ahorita vamos a desvelar mi edad también. Sí. No, pero 55, 56, ¿no? No pasa de eso. Sí, sí, efectivamente. Son varios años ya, exactamente. No nos recuerdo. Pero sí, el Buche, el colegio Buche ha sido el que ha sido el colegio en el que... Correcto. ¿En qué era bueno, Pedro, en el colegio? ¿En qué materia se destacaba? Me gustaba mucho matemática, física. O sea, era de esos así medio nerds que decimos ahora, ¿no? Sí, sí, tuve la oportunidad también de estudiar en la escuela industrial. Ajá. Sí, en la escuela industrial. Había un concepto de mi padre que era muy importante. Él decía que mientras más oficios tenga una persona, pues mucho mejor se va a poder defender en la vida. Totalmente de acuerdo. Sí, entonces me hizo estudiar electrónica, electricidad, hasta costurería, ¿no? Pues hicimos de todo, estudiamos de todo. Y en la escuela industrial yo estudié mecánica general. ¿Cuántos años? Era hasta técnico medio. Ya. Y eran cuatro años. Cuatro años. ¿Terminando? ¿Terminaste la...? Claro, hemos terminado. Tengo mi título. Ahí hicimos una práctica justamente en la fábrica de vídeos donde mi papá trabajaba. Qué increíble. Sí. ¿Se encontraron ahí ustedes? Sí, nos encontramos ahí. Qué lindo, qué momento. Estuve haciendo tres meses de práctica para la titulación. Fue una experiencia muy, muy importante. O sea, mi padre tenía un impulso de insertarme en todas las actividades. De acuerdo. Sí, el concepto de él es que tenía que vivir la experiencia. Qué bueno. Y las materias que más le costaban a Pedro, ¿cuáles eran en el colegio? Digamos, si era bueno para matemática, física, las que menos, menos, así un poco más complicadas. Bueno, no me gustaba leer mucho, así debemos de conocerlo. Ya. Pero al final terminé, pues, con eso, sí, leyendo bastante, ¿no? Correcto. Sí, porque... ¿Educación física era fuerte o más o menos? No, no, hasta ahora yo tengo ciertas limitaciones. Claro. No sé jugar fútbol. Es algo que me ha limitado bastante. Bueno, cuando estaba Pedro terminando el colegio, cuarto medio en ese tiempo, ¿ya había decidido que estudiar o estaba ahí todavía un poco, digamos, dilucidando por dónde voy, etcétera? Surgió lo de mecánica, que fue lo primero, la primera formación, diríamos, ¿no es cierto?, académica. ¿Qué pasó luego? Después de terminar, uno se imaginaría un flamante técnico de la Pedro Domingo Murillo, mecánico, ¿qué va a hacer? ¿Va a abrir un taller, no es cierto?, o se va a ir a trabajar a un taller mecánico. Sí. ¿Fue así o hubo un cambio de rumbo por ahí? No, no, no fue así, no abrimos el taller. Hubo un esfuerzo de mi padre por insertarme, digamos, en esas actividades, pero no, no, no fue así. Hemos orientado más bien nuestra vida hacia el ámbito universitario y al ámbito de la normal, ¿no? Yo tuve la oportunidad en ese entonces de ser maestro interino y trabajamos en la Ciudad del Alto, en la unidad educativa de Lizardo Pérez, en la mañana, en la tarde estudiábamos en la normal, de Alto Brajes, o sea, del Alto nos veníamos hasta Alto Brajes, sí, y en la noche estudiaba Derecho en la UNSA. ¿Simultáneamente? Simultáneamente. Entonces, ha sido un proceso muy interesante porque desde que yo tenía 18 años aproximadamente, hemos empezado a trabajar, porque esa era la dinámica. ¿Cuál fue el primer trabajo? Hemos trabajado primero cuando estaba en la escuela industrial en una cerrajería, ¿no? ¿En una cerrajería? Sí, efectivamente, que está ubicada, hasta ahora recuerdo, en la zona de Tembladerán y Final, Buenos Aires. Recuerdo que mi padre fue donde el maestro cerrajero. Era su amigo, digamos. Claro, su amigo, dijo, por favor, recibíle a mi hijo, tiene que practicar lo que está aprendiendo en la escuela industrial. Y, pues, ahí hemos empezado a hacer la... Interesante. ¿Y pagaban o no pagaban en la cerrajería? Simbólico, simbólico. A los pasajes, digamos, ¿no? Sí, pero mi padre quería que aprenda. Esa es la gran experiencia, ¿no?, de vida que él quería que... Correcto. Y Pedro era puntual, digamos. ¿Llegaba siempre puntual? ¿Terminaba el trabajo y recién se iba? ¿O cómo era la cosa? Con las limitaciones que siempre la juventud presenta, ¿no? Sí. Pero era bien interesante porque, pues, ver a Pedro con overol, con las manos así, pues... Con grasa. Con grasa. Traspirando, ¿no? O comer en el mercadito de ahí de Tembladerán y, ¿no? Pues, es una experiencia inolvidable. Cómo no. Sí. Cómo no. Entonces, terminó... ¿Terminaste primero la normal o la universidad? La normal. La normal. Primero la normal. Primero la normal porque solamente son cuatro años, ¿no? Correcto. Sí. En los cuatro años se terminó. En los cuatro años, sí. Se terminaron. Ya. Titulado como maestro. Titulado como maestro normalista. Entonces, uno se lo imagina después a Pedro con su folder ahí en la calle Yimani, buscando un lugar donde lo manden a trabajar. Sí, no lo que pasa... Fue más o menos así. Sí, no. Como yo ya estaba como maestro interino, entonces ya continué nomás... Como titular. Como titular, ¿no? En la misma escuela. En la misma escuela. Elisardo Pérez. Elisardo Pérez. Ahí empezamos, ¿no? Buenísimo. Está ubicado en la zona Villa Esperanza, por donde el complejo deportivo Fabril, por ahí. Ah, buenísimo. Buenísimo. Y después la universidad, obviamente, la UNSA, ¿no? Sí. La UNSA. Hemos culminado. ¿Cuántos años después? Un año después, aproximadamente, sí. Un año después. O sea, igual, en los cinco años que... Sí, en los cinco años hemos terminado, hemos dado nuestro examen de grado. ¿Con cuánto de nota? No, tenemos una aprobación plena convención honrosa en el área civil, ¿no? Esa ha sido la... Y eso me ha dado curso también. Yo recuerdo a un profesor mío, el doctor José César Villasuel, que decía, a los mejores alumnos aquí, vamos a llevar donde mi esposa, que es juez, y van a ser ustedes pasantes, decía, ¿no? ¿Y? Entonces, fui su ayudante, auxiliar de docencia, y le pedí, pues, ¿no? Que cumpla su palabra. El doctor Villasuel, sí. ¿Ya? Entonces, me llevó al juzgado noveno de instrucción, que era la doctora Blanca Larcón, la jueza, y, pues, ahí empezamos nuestra vida también judicial, ¿no? Ha sido muy interesante. Las primeras luces, diríamos, ya como abogado. Sí. No, todavía como estudiante. Ah, como estudiante. Como estudiante, todavía. Y después, como abogado, ¿cómo se dilucida la situación de, soy maestro, estoy trabajando en una escuela, y ahora soy abogado? ¿Qué hago? Sí. ¿Ya difícil hacer las dos cosas a la vez? Sí, sí. Hemos tenido que dejar el magisterio ya, prematuramente. Ha servido para que yo pueda continuar estudiando en la universidad, efectivamente, pero ya no ha habido la posibilidad de mantenerse en el magisterio. Entonces, hemos ingresado a los juzgados ya como secretario de abogado. Hacer carrera judicial, diríamos. Hacer carrera judicial. ¿Nunca bufete particular? No, no he tenido la oportunidad de ello. Después de ser secretario de juzgado, hemos entrado a la defensa pública. Yo me acuerdo ahí hemos tenido la posibilidad de estar en un programa de USAID, ¿no? Que en ese entonces estaba apoyando al Ministerio de Justicia, el cual era parte de defensa pública, ¿no? Ajá. Entonces, hemos estado inicialmente como defensor público del alto, ¿no? Correcto. Cuando hacía el examen de grado, preparó el examen de grado y el énfasis estaba puesto en Derecho Civil, ¿en ese momento no se cruzaba todavía la especialidad de Derechos Humanos? No, no. ¿Era algo todavía no, ni siquiera pensado? Algo remoto, sí. ¿En qué momento se cruza la vida profesional de Pedro con el tema de Derechos Humanos? ¿En qué circunstancia? Después de ser secretario de abogado, he entrado a la defensa pública. Ahí es el primer contacto que tenemos con los Derechos Humanos, pero es muy interesante. La defensa pública brinda asistencia a aquellos detenidos en las cárceles que no tienen abogados, no tienen suficiente dinero para contratar un abogado. Entonces, nosotros íbamos a las cárceles, San Pedro, Chonchocoro, el Cof de Obrajes, etc. Hace el dato veía, estaba recordando, ¿no?, que veníamos acá a este centro de orientación que está al lado y pues hacíamos las visitas, teníamos una dinámica de trabajo muy interesante y ahí es donde uno empatiza, ¿no?, con la gente. Y ahí marcó un poco la vida. Sí, marca la vida. Ahora, yo me dedico definitivamente a esto. ¿Hubo algún momento en el que Pedro se encontró con el defensor del pueblo, con la institución de la Defensoría del Pueblo? ¿En algún momento trabajó allí, tuvo algún acercamiento? Efectivamente. Después de la defensa pública, después de ser defensor público, fui el responsable de la Defensa Pública del Alto. Y en ese contexto es que conozco a los amigos de la Defensoría del Pueblo del Alto. Y empezamos a tener una compatibilidad por la finalidad que tenemos, ¿no?, de la defensa de derechos humanos. ¿Qué año más o menos fue eso? Fue, creo que el 99, 2000, no se acuerdo. Hace más de 20 años. Sí, efectivamente. ¿Se acuerdan algunos nombres de algunas personas que trabajaban en ese momento en el Defensor en el Alto, en la Defensoría? Juvenal Rocha, Roberto Quirós, Marina Vargas, eran personas que trabajaban. Que ya tenían, además, una experiencia, ¿no?, en el tema. Entonces, se presentó una convocatoria pública en la Defensoría del Pueblo. Postulé, gané la convocatoria y me fui como investigador de quejas en la Ciudad del Alto. Ese es el primer cargo en la Defensoría. Ese es el primer cargo que he tenido en la Defensoría. ¿Qué fue? ¿Qué año más o menos? ¿2000? Sí, el 2000, sí, 2001, algo así, debido a ser. Entonces, estuve aproximadamente unos ocho meses ahí en el Alto. ¿Defensora Ana María Romero en ese momento? Ana María Romero, sí, Ana María Romero. Entonces, hubo una convocatoria interna para ser jefe de gestión directa, un poco, más o menos un jefe intermedio de los investigadores. Entonces, postulé y me vine a La Paz. O sea, gané la convocatoria interna. Después hubo una otra convocatoria para jefe de oficina La Paz. Me presenté y ganamos también esa jefatura de la oficina La Paz, todavía en la gestión de Doña Anita. Y finalmente, estuvimos ahí varios años, vino la gestión de Waldo Alba Zazín. Y ahí, en esa gestión, sacaron una convocatoria para jefe nacional de quejas. Entonces, me postulé y gané también esa postulación. Y finalmente vino la gestión de Rolando Villena. Estuvimos acompañándolo un par de años y pues ya abandonamos la... ¿Cuántos años en total vinculado entonces a la Defensoría? 10 años y 8 meses aproximadamente. O sea, mucho tiempo. O sea, es una especie de retorno a un lugar que uno conoce. Un lugar en el que uno estuvo, ¿no? Sí. Ayer, cuando ingresábamos a la oficina, a la institución, al edificio mismo, veíamos con nostalgia, ¿no? O sea, lo que habíamos dejado hace muchísimos años atrás. Y particularmente porque habían sido parte de la construcción también, ¿no? De la institución. Antes teníamos ahí, en la Heriberto Gutiérrez, no se acuerda bien la calle, un edificio. Luego nos trasladamos a San Pedro, que es el edificio actual. Pues fue un tránsito muy importante, ¿no? En la institución, fortalecer la construcción misma de una lógica de trabajo. Seguro. Pero quizás es demasiado prematuro decir, por ejemplo, cómo estaba la defensoría en ese tiempo y cómo está ahora, ¿no es cierto? Hace unas horas apenas ha sido posesionado en el cargo. Así que seguramente en un par de semanas o en un tiempo prudencial seguramente podremos hacer esa pregunta y decir qué cambió, qué funcionó. Pero seguramente a partir de la experiencia de esos más de 10 años, casi 11, en el defensor del pueblo, sin duda uno seguramente en ese tiempo ha colectado, sobre todo, algunas limitaciones, algunas dificultades, algunas debilidades dentro de la institución y, por supuesto, sus potencialidades. ¿Eso ayuda, me imagino, para encarar la tarea o no necesariamente? Sí, pues ya conocer la institución por dentro en su funcionamiento es de importancia, ¿no? Hay una debilidad actualmente que es la económica. Hay que fortalecer la institución. El interinato probablemente ha debilitado la institución porque, claro, no puedes emprender grandes proyectos, ¿no? Con un interinato y la misma gente no va a invertir en la funcionalidad institucional. Pero, bueno, ese es un tema que hay que ir recuperando, ¿no? Gradualmente. Entiendo que con la gestión vamos a ir fortaleciendo también esta posibilidad. Correcto. Ha tenido un interinato el defensor del pueblo, justamente. Nadia Cruz ha estado a cargo de la defensoría que, entre paréntesis, entre paréntesis, es una valoración absolutamente personal que de ninguna manera compromete la opinión que pueda tener el doctor Pedro Calizaya. Nos parece que ha hecho un buen trabajo, ¿sí? ¿Cuál es el parámetro de referencia para hacer esta afirmación? La posibilidad de haber hablado con las víctimas de la masacre del año 2019, las víctimas de Sencata, de Sacaba, de Pedregal, y escuchar de esos testimonios, de las familias de las víctimas, de las personas que fueron asesinadas, en Sencata, Ritero, en Sacaba y también en el Pedregal, aquí en la zona sur de La Paz, los testimonios que dan cuenta justamente del gran trabajo que hizo la doctora Nadia. ¿Sí? Quiero aprovechar este minuto para saludar ese trabajo, ese esfuerzo, ese compromiso, que, insisto, la fuente de información para nosotros, la fuente de ponderación, si usted quiere, para nosotros, es el testimonio de la gente que estuvo al lado de ella en esos momentos terribles, trágicos, dolorosos, que pocos funcionarios se animaban a acompañar a la gente y ella estuvo allá en ese momento tan difícil y tan delicado, soportando una serie de presiones durante todo ese periodo del gobierno de facto de Yanine Áñez y sacando adelante una institución. Seguramente será cuestionada, seguramente habrá muchas observaciones sobre su desempeño, pero quiero decirles algo, en el momento en el que las víctimas de la masacre necesitaban tener un defensor, una defensora, Nadia estuvo allí. Sí, nuestro reconocimiento por esa gran tarea que ha hecho esta persona. Cierro el paréntesis, vuelvo al tema, hablaron con la doctora Nadia, entiendo que se encontraron ayer, hicieron una suerte de transición o la van a hacer en estos próximos días. ¿Qué están previendo más o menos? ¿Cómo se va a recibir el defensor? Sí, estamos haciendo una transición, estamos haciendo un relevamiento de información, la parte administrativa, las gestiones realizadas en las diferentes adjuntorías. Entonces, supongo que en curso de la semana y la siguiente semana también ya vamos a tener toda la información y eso nos va a permitir también adoptar algunas medidas. Ahorita tenemos algunas urgencias, como es reestructurar el tema del nivel ejecutivo de la defensoría. Estamos al pendiente de la designación de los adjuntos. Correcto. ¿Quién designa a los adjuntos? Recordémosle a la gente. Bueno, es un sistema mixto, se podría decir. Por un lado, el defensor es el que designa a los delegados adjuntos. Que son tres, ¿no? Que son tres. Pero estos son los ratificados por el Senado. Entonces, tenemos que trabajar también en esa situación para que podamos contar con el equipo necesario. Todavía no hay ninguna decisión respecto a ese tema, ¿no? No, todavía no. Estamos tratando de buscar los mejores perfiles, gente comprometida con el tema de derechos humanos, pero fundamentalmente gente comprometida con la población, ¿no? O sea, que sea empática con las personas que ven vulnerados permanentemente sus derechos. Eso es lo importante, creo, también que hay que adoptar, ¿no? Como parámetro de selección de los futuros autóctones. Correcto. Estamos hablando de tres adjuntos que hacen las veces de, diríamos, como suplencia, ¿no es cierto? Ante la eventual falta del defensor, uno de ellos justamente acude para cubrir esa cefalía. Que es lo que pasó con la doctora Nadia Cruz, que ella era adjunta, ¿no es cierto? Designada adjunta. Y en esas funciones justamente asume la defensoría en el momento en el que sale su antecesor. ¿Sí? Ese es el cuadro. Al margen de esto, que tiene que ver más con una cuestión, diríamos, de forma, ¿no es cierto? De completar estos espacios y todo lo demás. Algunos desafíos con los cuales llega el doctor Calizaya a la defensoría. ¿Qué le gustaría? Usted está por seis años, ¿verdad? Son seis años. Sí, son seis años. A ratos lo tuteo, a ratos lusteo. Usted es gringo enloquecido. Bueno, disculpas. Pasa que lo conocemos al doctor de haberle hecho una entrevista en otro momento. Así que, bueno, ese es un grado de cierta familiaridad con las disculpas del caso, sepan entenderlo. Bueno, decía, prioridades. ¿Cómo le gustaría que, por ejemplo, al cabo de seis años, deje la defensoría? Que, por cierto, no hay reelección, ¿no es cierto? No, no hay reelección. El defensor cumple un mandato de seis años y no puede volver nunca más a ocupar esas funciones. ¿Cómo le gustaría dejar a la defensoría al doctor Calizaya? Hoy la está recibiendo así. ¿Cómo le gustaría, cómo la vería de aquí a seis años? Bueno, la gran aspiración que tenemos nosotros es dejar una institución, una defensoría del pueblo, que se constituya en referente de la defensa de los derechos humanos, ¿no? Una institución en la que, pues, la población confíe. Esa es la máxima aspiración. Pues hay que reconocer que hay una interpelación hacia la institución. Se entiende en muchos sectores poblacionales que, pues, todavía le falta intervenir en muchas temáticas, en muchos casos. Entonces, hay que recuperar esa confianza. Correcto. ¿Está muy dañada la imagen del defensor? ¿Percibe usted? Yo creo que hay cuestionamientos que pueden ser razonables, ¿no? Hay que ir, pues, afinando esa situación. Yo parto del concepto de que, primero, la institución tiene una competencia fundamental, que es la defensa de los derechos humanos. Todo ser humano tiene derechos humanos. Y, pues, independientemente de la postura que se pueda adoptar políticamente, ideológicamente, hay un mínimo básico que hay que respetar, ¿no? Y esos son los derechos humanos. Correcto. Bueno, posiblemente uno de los cuestionamientos mayores es el tema de la independencia política, ¿no? Es como una especie de oficina o de repartición dentro del mismo esquema del Ejecutivo, ¿no es cierto? Por tanto, responde al Ejecutivo. ¿Hay algo de eso? ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo va a lidiar con esa suerte de frontera invisible entre el Ejecutivo, que hoy por hoy es comandado por el Movimiento del Socialismo, por el presidente Luis Arce, y el Defensor del Pueblo, que ahora lo pasa a conducir usted? La verdad es que el norte que orienta la actuación institucional es la defensa de los derechos humanos. Ese es el único límite que nosotros tenemos, base límite que tenemos en la acción institucional. Eso creo que va a ir guiando y día a día vamos a tener que construir la independencia institucional, ¿no? Es una batalla que nosotros la tenemos que liberar permanentemente. ¿Usted cree que en este momento no hay independencia del Defensor? ¿Cuál es su percepción? ¿Qué ha visto estos últimos meses que ha estado...? Yo creo que hay una actuación importante de la Defensoría, particularmente en ciertas coyunturas, tú lo has mencionado hace unos minutos, más allá del concepto de que pueda existir o no alguna ruptura o no de la sucesión constitucional, la importancia de esos eventos está en la situación emergente, es decir, la vulneración de derechos humanos. Entonces, la actuación de la Defensoría del Pueblo ha sido importante, hay que reconocerlo también. Pero hay también otros tópicos importantes que hay que visibilizar. Tenemos problemas emergentes, tenemos el tema de Adepcoca, tenemos muchos problemas de coyuntura, hay denuncias de ejercicio de fuerza innecesario. Entonces, hay que mirarlo bajo esa visión de que los derechos humanos tienen que defenderse. Correcto. En todo caso, es consciente el flamante Defensor del Pueblo de que va a haber una suerte de lupa de los medios de comunicación en particular y de los sectores de la oposición al gobierno, está claro, para ver cualquier traspié, cualquier señal, ¿no es cierto?, cualquier mensaje que usted dé y ya inmediatamente van a tratar de colgarle un sanbenito, ¿no es cierto?, decirle, bueno, que ya se lo han colgado, por cierto, de antemano, ¿no es cierto?, ya lo han prácticamente pintado de azul, si vale la expresión, ¿no es cierto?, el simbolismo. Pues, entonces, sin duda va a ser un desafío, ¿no es cierto?, tener que estar permanentemente dando examen para que a usted de pronto no lo identifiquen con el partido que está en este momento gobernando, seguramente no va a ser una tarea fácil. ¿Eso lo preocupa, lo inquieta, o qué le provoca ese tema, esa suerte de lupa que va a estar encima suya? Estamos conscientes de la responsabilidad, la importancia del rol de la institución, pues la verdad es que no estamos para agradar a nadie, ¿no?, o sea, simplemente tenemos un sujeto importante, un sujeto colectivo como es el pueblo boliviano, esa es nuestra inspiración en estos momentos, con seguridad que, pues, se van a ir molestando en el ejercicio, digamos, de nuestra función, va a haber molestia, estamos conscientes de eso, pero en la medida en que nosotros nos guiemos por la defensa de los derechos humanos, vamos a tener también la fortaleza, ¿no?, de continuar. Correcto. El hecho de haber sido elegido y acompañado y apoyado por la bancada del Movimiento al Socialismo, que es la que termina precisamente haciendo que usted llegue a estas funciones, ¿le ha generado algún tipo de obligaciones, algún tipo de compromisos? No, para nada, y eso hay que decirle al pueblo boliviano, nosotros nos hemos postulado una convocatoria, alguien decía muy románticamente, ¿no?, para acceder a este puesto, pues, lo romántico se ha materializado, ¿no? ¿Cómo sería románticamente? Claro, a veces uno piensa que una convocatoria... Ya está definida. Claro, pero bueno, ahí uno se presenta también con la esperanza, ilusión, ¿no?, de lograr algún resultado. Y esta convocatoria ha tenido un tiempo de cinco meses de duración, ¿no?, y durante esos cinco meses yo he tenido básicamente un silencio que ha sido muy duro de mantener porque, pues, hay muchas cosas que han pasado, pero yo soy muy respetuoso también de la institucionalidad y hemos esperado a que la Asamblea pueda adoptar una decisión. Los mecanismos internos que tiene la Asamblea, pues, los asume la Asamblea, ¿no? La Asamblea, yo asumo el reto de conducir la institución en la visión que estamos comentando ahora, ¿no? Correcto. Ningún compromiso, entonces, con la bancada oficialista. No tenemos ningún compromiso y eso lo vamos a ver en la gestión. Seguro. Usted, ese es un dato importante, ¿no?, y ya lo reivindicaba el propio expresidente Rodríguez Belche, que dijo, bueno, que demuestre, pues, el movimiento se demuestra andando, dice, ¿no?, la frase, ¿no?, es así. ¿Usted ha sido militante del MAS? ¿Es militante del MAS? No, para nada. No ha sido militante del MAS. No, mira, yo creo que no solamente mi persona, sino todos los postulantes, por lo menos los que hemos clasificado, hemos sido objeto de un inusitado etiquetamiento por el solo hecho de haber prestado funciones de repente en alguna instancia del Estado, ¿no? Ni siquiera el Ejecutivo. Por lo que acabamos de decir, hemos trabajado en la Defensoría del Pueblo, hemos trabajado en el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, hemos trabajado en el Tribunal Departamental de Justicia, ¿no?, hemos trabajado en derechos reales también un tiempo. Entonces, esa es una mirada, digamos, más institucional del Estado, pero ajeno al Ejecutivo, ¿no? De acuerdo. Es curioso, ¿no es cierto?, porque de pronto y sin que existan elementos suficientes, cuestionan, diríamos, ¿no es cierto?, con un carácter, diríamos, casi preventivo, ¿no es cierto?, por si acaso lo chicotearemos, ¿no es cierto?, por ahí de pronto un día se vuelve, no sé qué. Pero fíjense ustedes qué interesante, ¿no? Se cuestiona a alguien por un eventual ejercicio político, una eventual identificación con una línea política, pero ellos asumen otra línea política al cuestionarlo. Claro, la postura es política. Porque el que cuestiona al de izquierda, evidentemente, está asumiendo también su posición. Entonces, volvemos al viejo momento bíblico en el que decían, vos te fijas en la paja del ojo ajeno, pero no estás viendo la viga que tienes en el tuyo, más o menos, una cosa así. Bien, usted lo ha dicho, querido doctor Calizaya, usted va a demostrar su gestión caminando, yendo adelante, hoy es el primer día de los seis años que vienen por delante, vaya si tendrá tiempo para probar y demostrar y, bueno, seguramente nunca llegará un reconocimiento cuando alguien se haya equivocado, dirán, no, yo nunca dije eso, ¿no es cierto?, pero bueno, independientemente de eso quedará su satisfacción personal, ¿no es cierto?, y la satisfacción del deber cumplido, que es lo que se quiere en estos casos. Bien, quisiera volver un poquito al origen, ¿cómo se llama su mamá?, me dijo. Candelaria. Candelaria. ¿Sabe Candelaria de esto, de esta nueva situación que vive su hijo Pedro? ¿Está al tanto? Sí, bueno, ella ya tiene 81 años, sabe que estamos en la función, no dimensiona de repente la magnitud de la función en sí misma, pero sí me ve por la televisión y, bueno, realmente se preocupa, ¿no? Sí. Se preocupa. Se preocupa. Pero me imagino orgullosa también, ¿no? No, definitivamente. Yo te comento algo, yo soy parte de una familia que no tuvo profesionales, ¿no? Y cuando yo me gradué como abogado, era el primer profesional de la familia y pues la gran satisfacción es la alegría del padre, ¿no?, la madre. Un orgullo ahí. En un momento en que ser abogado estaba destinado, pues, a cierto nivel, digamos, de clase social. No para un calizaya. No para un calizaya. Entonces, yo también ingresé al Tribunal Departamental de Justicia como vocal en un momento en el que ser vocal estaba reservado a ciertos estamentos también, ¿no? Ahí lo estamos viendo, bien jovencito. Ah, sí. Esa es una foto de hace muchos años. No pregunté y lo guardé para el final. ¿Es casado o tiene hijos? ¿Cómo está constituida su familia? Sí, soy casado. ¿Esposa abogada? Abogada, sí. Mire. Sí. ¿Hijos? Sí, tengo hijos. ¿Cuántos? Tengo dos. ¿Mayores o menores? Ya son mayores, sí. ¿Profesionales? No, todavía no. Están en camino. Están en camino. ¿Qué estudian ellos? Nada de derecho. ¿Qué será, no? Ingeniería. ¿Qué habrán visto? Los dos van por la ingeniería. Sí. Bueno, buenísimo. Desearle lo mejor, que le vaya muy bien. La verdad es que es una noble institución la del Defensor del Pueblo y la persona que la conduzca tiene que ser tan noble como la institución. Y, bueno, le daremos crédito al doctor Calizaya, ¿sí? Eso va a ser importante. Seguramente, con el correr de los días, se irá sintiendo su mano desde la designación de los adjuntos. Ese va a ser, sin duda, un buen momento para ir calibrando un poco la cosa. ¿Cuándo será esa designación? Hay más o menos, no hay un plazo, ¿no? Hay un plazo de 30 días. 30 días. ¿Pero realmente será antes o no? Sí, va a ser. No queremos tampoco coser y tampoco alargar mucho el tiempo, buscar un equilibrio. Yo aprovecho la oportunidad para darle un mensaje a la población, al pueblo boliviano, de que la Defensoría está al servicio de ustedes. Es importante también el tema de los medios de comunicación. Ustedes son los constructores, lo decíamos en el discurso de posesión, de esta defensa de los derechos humanos. Yo reconozco también la labor tuya en Argentina con la comunidad boliviana. Ha sido muy importante también en la defensa y, además, protección de muchos derechos de nuestra comunidad, ¿no? Cierto. Es importante. Así hemos pasado, o sea, por diferentes actividades. Todos hemos llegado a defender en algún momento. Por eso digo, cuando se presenta una situación de vulneración, la verdad es que todos, absolutamente todos somos defensores del pueblo. Evidentemente. Muchas gracias otra vez. Mucho éxito y aquí a la orden, para lo que fuera necesario. Claro que sí. Muchísimas gracias. Hemos tenido el placer, el privilegio de poder compartir estos minutos, conocer un poco a la persona, por supuesto, y un poco las expectativas con las que llega esta persona. Estamos hablando del doctor Pedro Calizaya Aro, el flamante defensor del pueblo de Bolivia. 8.19, tenemos que hacer una pausa.